Hola amigos, soy Sebastián Alcorn, el Muy Señor TV y a continuación les traigo un vídeo para comentar un poco y ustedes hagan parte de las medidas que tomó el presidente El Salvador, que para mí son las más sensatas, las más cuerdas y también las que realmente están pensando en la integridad del pueblo, en la gente más desvalida ante esta crisis del coronavirus. Siento que se han tomado algunas medidas algo alborotadas, pero bueno, comentemos, veamos, vamos a ello. Dentro de tanta tragedia me puse a escuchar a la primera persona sensata que realmente pensó en su pueblo y piensa en la gente desvalida ante esta emergencia del coronavirus. Ojalá las autoridades del Ecuador, desde el presidente hasta dirigentes pasando por asambleístas, por alcaldes, aprendan del presidente Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Estas son las medidas que son las más sensatas de todas. Escuchemos. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10, un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Es increíble cómo en estos momentos los poderosos brillan por su ausencia. ¿Por qué? Porque están con la tranquilidad de que tienen dinero por doquier para sobrevivir. No están preocupados de, en realidad, de que la gente necesitada tenga algo para subsistir por esas familias que viven del día a día. Sino que están preocupados que no se infecten para que después el día no les llegue a ellos. Estas medidas que vienen a continuación son las que deberían estar en Ecuador y en toda Sudamérica y en todo el mundo. Basta de que los empresarios se aprovechen, se aprovechen de la calamidad, de la situación, para seguir llenando sus bolsillos. Es el momento de que el gobierno les exija que piensen un poco también en la gente del pueblo, esa misma gente que les da de comer y de la que tanto necesitan. Vamos a escuchar las medidas. Y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por tres meses. Suspender el pago de la cuota de agua por tres meses, del recibo de agua, igual que el recibo de energía eléctrica. Se suspende por tres meses la cuota de teléfono, de cable, de internet. Se suspenden también los pagos de créditos de las casas comerciales, si saca un televisor, una refrigeradora. También se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos. También no tienen que pagarlos, se aplica para estas medidas. También se congela el cobro de los créditos hipotecarios. Es decir, se congela también los créditos personales, de tarjetas de crédito, de crédito de capital de trabajo y emprendimientos durante tres meses. También se van a suspender los alquileres. Eso no se anunció en la tarde, pero es una de las 30 medidas. Se van a suspender los alquileres durante tres meses. O sea, yo no entiendo cómo este país que se dice tan socialista y tan... Pensar en el pueblo no es capaz de exigirle a los poderosos, a las grandes empresas que sean ellos quienes pongan el hombre esta vez. Porque siempre es la clase media, el 48% del Ecuador vive del comercio informal, vive del día a día. Son ellos a los que le están pidiendo que afronten esta situación. No cobren, no le cobren a la gente en esta emergencia. O sea, van a dejar de ganar un par de meses en el año. Durante todo el año se hacen fortunas tremendas. Por favor, sensatez, sentido común. Pónganse los pantalones las autoridades. Dejen de exigirnos a nosotros. La gente que está saliendo a vender en las calles. La gente que está saliendo a vender su fruta. Que la policía viene y les bota su mercancía. No lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad. Si no tuvieran que pagar nada, se quedaría en la casa. Más fácil la cuarentena, señores. Piensen, por favor, pónganse los pantalones. Y por una vez, tengan, tengan los huevos. De verdad, de exigirle a la gente que más tiene. Incluso más. Para que no pierdan, porque en la política y en la banca y en el mundo empresarial está lleno de tacaños. Esta es la solución. Veamos. Y lo que se va a hacer para que eso no, en el cuarto mes no caigan los cuatro pagos. Lo que vamos a hacer es que esos tres meses van a ser diluidos en lo que resta del contrato. Por decir, si usted tiene una hipoteca de 30 años y ya pagó 13 años, los tres meses serán diluidos sin intereses ni mora en los 17 años que restan. Ahí no lo sentirá casi nada. Si el crédito es menor o el tiempo que falta es menor a dos años, entonces se aplicará a dos años. Es decir, todos estos tres meses serán en un mínimo diluidos en dos años. De ahí para adelante lo que dura el crédito. Si el crédito es de cinco años, pues cinco años y así. Ven, si no es que uno no quiera pagar, pero podrían, por ejemplo, para que no pasen hambre los empresarios, los dueños del internet, los dueños del agua, los dueños de la empresa eléctrica. Nosotros ir pagando con un porcentaje que se vaya sumando en las cuentas venideras cuando ya el país retome su economía. Y esa es una buena solución y es una gran ayuda. A mí no me sirve que me surban el internet cinco veces porque, primero, el internet no ha subido para nada. De hecho, se me corta a cada rato porque ahora está el tema de la compartición. Yo contraté, por ejemplo, un plan de 10 megas y por el tema de la compartición no me llegan los 10 megas. La explicación que dan ellos es la compartición. O sea, si yo contraté 10 megas y no estoy recibiendo 10 megas, ¿quién está actuando mal, de mala fe? Así todos se los perdono, pero pónganse la mano en el corazón. Y, bueno, yo creo que esto no es solo del Ecuador, sino que de toda Latinoamérica que tenemos una esencia de avión especial. En los momentos de crisis, de tragedia, de emergencia, siempre aflora lo mejor y lo peor de las personas. Vamos a hablar de los sobreprecios, de la especulación. Eso también se ha dado. Esta es la medida que se debería tomar para ellos. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de las ICIAS, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Quiero que, en primer lugar, seamos duros en la aplicación de la ley. En segundo lugar, de ahora en adelante, vamos a controlar también los precios de la canasta básica. Mañana establezca precios para el arroz, frijoles, huevos, leche, pollo, etcétera. Sobre todo lo necesario para que nuestra población pueda comprar sin acaparamiento y sin abusos. Así que, un llamado a los buenos empresarios a que nos ayuden y un llamado a los malos empresarios a que no se atrevan a subir precios por acaparamiento o por querer sacarle provecho a la crisis de nuestro pueblo porque vamos a cerrar sus negocios y le vamos a decomisar la mercadería con la que querían estafar a la gente. Ahí está. Pues, por favor, pido basta de abusos, basta de verle la cara a la gente, queremos que no aparezcan los abusivos, queremos que el gobierno se ponga los pantalones y tome las medidas necesarias para también hacerse cargo de los daños colaterales y de la consecuencia que trae la cuarentena. Estoy a favor de la cuarentena, me parece que fue la mejor medida, pero también se deben haber tomado medidas para otras situaciones, como las que ha dado el presidente de Salvador. Ustedes también opinen, comenten acá abajo en la cajita de descripción o comenten en la red en la que esté pasando este video. Soy Sebastián Alarcón, el muy señor TV en YouTube y también, si quieren, arroba yo mañana Marjona en Instagram. Les mando un abrazo, Ecuador les amo, Latinoamérica y a todo el mundo, vamos a sobrellevar esto de la mejor manera. Sé que podemos.